Hola a todos, bienvenidos a Smart Tennis. Usualmente escuchamos muchas cosas sobre cómo devolver el sake, pero la mayoría de la información es acerca de aspectos técnicos. Hoy vamos a hablar sobre estrategia, táctica. Devolución del sake. ¿Dónde devuelvo la pelota? El diario New York Times publicó un artículo acerca del arte perdido de devolver el sake al centro de la cancha. Martina Navratilova. Devolver al centro de la cancha es oro. Es muy efectivo porque el sacador pierde el balance. Si juegas profundo, tu oponente tiene que retroceder. Jugar seguro no significa una debilidad. 80% del total de los puntos, Djokovic toma la bola temprano y le pega fuerte al centro de la cancha, dijo Craig Cardon, entrenador ATP, ex formador de Martina Navratilova, Davenport, entre otros. Sam Query dice, Los jugadores se benefician de tener un gran margen porque si erran un poco a la derecha o a la izquierda, la pelota sigue en juego. Brad Gilbert. La devolución al centro es el golpe menos usado del tenis. Devolver cada primer sake al centro te da una oportunidad de pelear. Comenzar el punto desde la zona neutral es un buen lugar para comenzar. Paul Anacon, ex entrenador de Federer, dice, Si no devolvés un golpe perfecto yendo a los ángulos, entonces se convierte un problema en la lateralidad del tenis. Devolución del primer sake al centro de la cancha. Características del primer sake. Es rápido, nos da poco tiempo de reacción. Es plano, la bola viaja rápido y no tenemos tiempo de llevar la raqueta atrás completamente. Sin efecto, la bola pica rápido hacia nosotros. Aquí vemos a María Jarapova enfrentando a Simona Jalep en la primera ronda del US Open 2017. Jalep tratará de neutralizar el primer sake devolviendo la zona verde. Ahí ustedes verán el pique marcado con una pelota. Si devuelve la pelota al centro de la cancha y al fondo, Jalep sabe que va a empujar a Jarapova un poco hacia atrás y María no podrá castigar la pelota como ella sabe. Entonces Jalep tendrá una chance de luchar por el quiebre de servicio. Ahora relájense un poco y disfruten por unos segundos todas las devoluciones de Simona Jalep al centro de la cancha y verán que Jarapova no puede hacer nada al respecto. En este gran ejemplo, Nadal está devolviendo el saque de Monfields y vemos como Rafa devuelve profundo al centro al área verde. Esto hace que Monfields pierda el balance moviéndose hacia atrás y jugando una derecha invertida, perdiendo el centro de la cancha. Luego Nadal obligará a Monfields a pegar una derecha a la carrera y errará. En el punto siguiente, la española Muburusa está devolviendo al mismo objetivo, solo que un poco a la izquierda, a un metro y medio de altura sobre la red, lo que le da un gran margen de error y profundidad. Haciendo algo tan simple, hace que Sebastova erre la pelota. En este punto, Serena Williams está sacando y Azarenka, quien está enfrente, devolverá la bola realmente profundo. Esto forzará a Serena Williams a moverse hacia atrás y errar, ya que encuentra la bola demasiado rápido cerca de sus pies. En este último ejemplo, el rey de la devolución del sake, Jokovic, nos dará un ejemplo impecable. Nishikori está sacando y Novak golpea un revés profundo a la zona verde. La flecha roja nos muestra cómo Nishikori tiene que retroceder y está forzado a perder el balance, jugando una bola corta. Desde ahí, Jokovic toma la iniciativa y termina el punto, atacando con un winner de revés. Analizando el segundo servicio de Simona Halep, Sharapova será capaz de atacar las esquinas tomando la bola temprano cuando sube y creará ángulos increíbles. Ustedes pueden observar los cuadrados violeta y dónde va la pelota. Claro que haciendo esto, Sharapova está tomando un riesgo mayor, pero el segundo servicio de la rumana, Simona Halep, no está forzando a Sharapova lo suficiente. Es por eso que Sharapova puede atacar esa pelota. Esto significa que, dependiendo del sake de tu oponente, la situación del partido y tu estrategia, podríamos devolver profundo al centro o bien atacar diferentes ángulos. Para terminar con este concepto de atacar las esquinas en el segundo sake, aquí tenemos a la australiana Paulos, quien construirá el punto perfectamente, devolviendo profundo al revés de su oponente y una vez que crea el espacio moviendo a la rival, va a ir por un winner de derecha cruzada al espacio vacío, tal como lo dicen los libros. Y bien, tenis fans, es hora de despedirse. Ahora ya saben dónde devolver el primer sake, el segundo sake y las razones. La bola está de tu lado. Muchas gracias por mirar este video. Si te gustó, sentite libre de poner like, comentar y compartir. Y no te olvides de suscribirte a este canal para recibir alerta con los mejores videos.